15 supuestos hinchas de Barcelona ingresaron a un Econo Market de una gasolinera en Ventanas, provincia de Los Ríos, y se llevaron varios artículos. Aprovecharon que la empleada del lugar estaba sola y ocupada, teniendo a otro cliente, cuando los individuos se apropiaron de todo lo que encontraron. El hecho, así como lo ven, quedó grabado por cámaras de seguridad. Realmente, mira la impotencia de esa mujer, que al final lo que hace es quedarse allí, porque ya son tantos los que la rodean, que no puede hacer nada más que observar cómo la asaltan. Imagínate, actuar de otra manera, hubiera sido exponerse a quién sabe qué. Entonces, no te queda más que permitir que estos delincuentes hagan de las suyas. Por suerte, hay una cámara que grabó todo lo que ocurrió al interior de ese Econo Market. Al principio intentan como confundirla, distraerla, pero después ya lo hacen de forma descarada. Entran todos. Lamentable.